Muy buenos días chicos. Empezamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Vamos a ver una clase muy interesante de Florid Mosk. ¿Dónde está? Quinto, 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 quinto. Gracias. Gracias. La fotito, la fotito, la fotito, quinto y no te muevas. Uy, te muevo. Vamos a sacar esto. Gracias. Listo. Gracias. 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 Cerna y mantilla. Muy bien, cerna y mantilla. Esperamos unos minutitos, aunque diga la hora. Están entrando tarde. Sánchez. Prendan sus cámaras, por favor, vamos a trabajar. Vamos a compartir pantalla, no sé qué pasa, pero han llegado tarde, antes estaban temprano. A ver, compartir pantalla. Espero que me estén escuchando bien. A ver cómo está. Esto por acá. Ahí está. Vamos a aumentar el volumen. Correcto, al 100%. Listo. Ahora espero que me escuchen muy bien. Si hay problemas, me avisan. Nos vamos. Con logaritmos, vamos a ver. Siguiente. El antilogaritmo en base b de un número x es n. Siempre que n equivale a b elevado a la potencia x. Antilogaritmo de b a la x es n y n es igual a b a la x. Recontra simple. Antilogaritmo en base 3 de 2 es 3 a la 2 es 9. Simplemente es eso. La base a la potencia. El cologaritmo es el logaritmo de la inversa. Cologaritmo de 2 es logaritmo de un medio. Cologaritmo de 3 es logaritmo de un tercio. Cologaritmo de 1000 es logaritmo de un milésimo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y sería entonces equivalente al menos logaritmo del número. Porque sale negativo por propiedad. Propiedad sale negativo. ¿Ya? Propiedad va a salir negativo. ¿Correcto? Estamos claros. Estamos claros. El siguiente ya vienen a hacer los ejercicios. Hay pocos alumnos. Pero vamos a ver qué tal lo hacen. Sáquense 20. Solamente 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues. Así será. Empezamos. 1, calcular 2 al logaritmo de 2 al antilogaritmo de 2 al cubo. Y esto es igual a A. Calcular A. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? A. Calcular A. Coma. Sí. Dos puntos. Ahí está. Será 8, será 4, será 3, será 2, será menos 1. Traten de resolverlo. Ustedes pueden. Aquí hay una respuesta. Daremos tiempo. Hay que hallar más respuestas. Prendan sus camaritas, chicos, por favor. Hay una, nada más. No. 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 No está muy difícil. Daremos unos segunditos. Yo lo voy a hacer, pero quiero ver si pueden. Buen. Muy raro que no salgan allá, jurado. Jurado. Vamos a admitirlo, jurado. Presente. Muy bien, ahí lo dejamos. Alguien que ponga stop, 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 abrimos. Creo que salió 8. Muy bien, Santiago, Serna. Santiago y Serna, ¿eh? Sí, salió 8 al ojo. 2 al cubo es 8. Santiago, Valdivia y Serna. Listo. Intienten hacer la número 2. También está bien fácil, bien, bien fácil. Ayala. Presente. 2 minutos y empezamos. Apúrense. Bien, gracias. Ok. Entonces, bueno, pues ya tengo un tema, el problema, y después o lo que estoy, ya, sí. Tamparecer. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a dejar entrar a Céspedes y Guerra. Alguien que ponga stop, 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 stop. Ya, listo. Vamos a ver. Creo que sale tres al ojo. Valdivia, Mantilla, Ayala. Y este es el otro stop. A ver este. Es una ecuación. Simplemente definición. Sale por aspa simple, me imagino. Bueno, si pueden chicos, no está muy difícil ya. Ustedes pueden. Vamos. 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 Muy bien, Maricielo Ludeña. Ludeña, Ludeña, Ludeña presente 2 nada más ¿Por qué tan poquitos? Es una ecuación x cuadrado más 4 igual a 2x cuadrado menos 4 más 8 Ah, el 8 no se olvide que está debajo más 8 No sale Entonces se dan cuenta Muy bien, alguien que ponga stop, 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 stop ya, listo No recuerdo cuánto sale pero voy a confiar en alguno de ustedes 2, 2, está bien Ayala su segundo 20 Serna su segundo 20 Mantilla Listo Ahí lo dejamos La última Calcular P si antilogaritmo en base B del logaritmo de B de P es igual a Q más 5 Esa es ecuación 1 Tiene que haber dos ecuaciones porque hay dos variables pues P y Q y la segunda logaritmo en base B de antilogaritmo de B de Q menos 21 igual a menos P ecuación 1 ecuación 2 y ahí ampego Eso sí está difícil pero ustedes son genios Alex jurado pero ya estaba jurado Ah, se te fue el internet seguro No 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 Leo Domínguez muy tarde Leo ya muy tarde Leo lo siento bueno que escuche Domínguez has entrado muy tarde no te voy a poner presente te he dejado de entrar solamente para que sepas la próxima ya no te dejo entrar siempre entras demasiado tarde la siguiente no estás a máximo 8 y 5 y ya no entras muy bien tengo que avanzar esto con mantilla 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 sí jurado tú estás presidente me refiero a a Carlos a Carlos estoy diciendo tú estás presidente de temprano se te fue el internet ya Fernando mantilla Fernando y mantilla ahí está pasamos a explicar ya rapidito bien el primero por definición que acabamos de ver miren antilogaritmo de 2 al cubo es simplemente 2 al cubo y 2 al cubo y está entonces me quedaría logaritmo en base 2 de 2 al cubo logaritmo en base 2 de 2 al cubo es 3 entonces tengo 2 a la 3 y 2 al cubo es 8 8 8 8 8 la respuesta es 8 está bien vamos a la segunda aquí antilogaritmo de 3 al cubo es simplemente 3 diré de 3 a la 8 es 3 a la 8 y logaritmo en base 3 de 3 a la 8 es 8 y logaritmo de 2 de 8 y 8 es 2 al cubo sería 3 es decir la 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 3 antilogaritmo de logaritmo de en base b viene a ser x cuadrado más 4 entonces esto lo igualo a esto este x pasa acá me quedaría 2x cuadrado menos 4 el 8 pasa a restar menos más 4 y menos 8 menos 4 sería 4 y por diferencia de cuadrados x menos 2 al cuadrado y este es el famoso trinomio cuadrado perfecto pues ya de newton ya está x vale 2 la 4 muy bien igualamos ambas dos ecuaciones despejamos reemplazamos una en la otra y p conforme dijo Ayala vale 13 ecuación 1 ecuación 2 la primera ecuación de acá la segunda ecuación de acá y de ahí salió las dos listo estamos muy bien vamos a ver cómo estamos con ahora vamos a continuar miren con logaritmo de mil con logaritmo de mil es bien sencillo menos logaritmo de mil y mil es 10 al cubo cuando acá no hay nada significa que es base 10 se llama logaritmo de Briggs porque no es el profe y la base no está en la base profe cuando no hay la base es logaritmo de 10 y esto sería 3 logaritmo de 10 logaritmo de 10 en base 10 es 1 logaritmo de 10 es 1 propiedad logaritmo de 100 es 2 logaritmo de mil es 3 logaritmo de 10 mil es 4 entonces menos 3 por 1 simplemente menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 ya así es que ahí está seguimos reducir cologaritmo el cologaritmo recuerden es el logaritmo de la inversa es decir de 1 sobre 128 o el negativo que es lo mismo con logaritmo en base 2 de 128 es menos logaritmo en base 2 de 128 128 es 2 a la 7 sería menos 7 logaritmo en base 2 de 2 pero esto es 1 propiedad esto es 1 esto es 1 esto es 1 menos 7 por 1 menos 7 facilísimo 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 a ver ¿quién puede hacer esto? col logaritmo col así nada más en base 3 de 1 sobre 81 respuestas 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 si se puede tomo 2 indo 3 Gracias. Gracias. Muy bien. Alguien que ponga stop. Y vamos a ver si está bien. Al ojo, sale cuatro. Jurado, Ayala, mantilla. Al ojo, sale cuatro. Jurado. Ayala. Mantilla. Santiago, cuatro. Después te corregiste y pusiste menos cuatro. Pero como he puesto cuatro, te voy a hacer valer. ¿Sabes por qué es cuatro? Porque es el negativo del negativo. Y el negativo de un negativo da positivo. ¿Ya? O sea, miren. Para que vean. Con logaritmo de esto es igual. Al logaritmo de ochenta y uno. Porque es de la inversa. ¿Cuánto es la inversa de uno sobre ochenta y uno? Ochenta y uno. Es logaritmo en base tres de ochenta y uno. Pero ochenta y uno, ¿cuánto es? Tres a la cuatro. Este cuatro pasa acá. Y queda logaritmo en base tres de tres, que es uno. Y cuatro por uno. Es simplemente cuatro. ¿Ya? Recuerden que el negativo de un negativo es positivo. ¿Ya? No se olviden. No se olviden. No se olviden. Es menos menos cuatro. Cuatro. A ver. Acá con logaritmo de uno sobre ochenta y uno. Menos logaritmo de uno ochenta y uno. Acá lo estoy haciendo por partes para que tenga. Menos logaritmo de uno ochenta y uno. ¿Ya? Y ahí está menos logaritmo de uno. Menos logaritmo de. Porque el logaritmo de una cociente de una división es logaritmo del primero menos logaritmo del segundo. Acá logaritmo de uno es cero. Propiedad. Toda cantidad a la cero es uno. Y acá sería menos por menos. Es negativo de un negativo. Negativo de un negativo. Sale positivo. ¿Ya? Veintisiete. Y entonces, acá, esto de acá está mal porque no se puede escribir en Word. Pero ¿cómo sería esto? Sería así, ¿ya? Logaritmo. Así, para que se den cuenta. De base tres. Tres. Porque es veintisiete. De base veintisiete. Y de ochenta y uno. Y ochenta y uno es tres, cuatro. Así es. Así es, ¿no? Pero acá sale juntito porque no se puede subir. ¿Ya? En el Word, este tres, cuatro debe estar arriba, pero no sube. Y cuando las bases son iguales, esto es simplemente el cociente de las potencias. Cuatro tercios. Es una propiedad. Lo tienen en su teoría. Cuatro tercios. ¿Ya? Es una propiedad. Uno punto tres, 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 tres. Ahí está. ¿Correcto? No se olviden. Este de aquí. Ahí está. La ocho. ¿Cómo hay tiempo? A ver quién hace esto. Con logaritmo. De sesenta y cuatro. De uno. Sobre quinientos doce. Es una fracción. Una fracción positiva. Porque es menos menos más. O sea, no se puede olvidar. No se puede olvidar. O sea, no se puede olvidar. No se puede olvidar. Gracias. Gracias. Muy bien. Alguien que ponga stop. A ver. Cerna. Esta es Cerna. Ayala. Mantilla. Jurado. Y ahí quedamos. Ahí va el divio, el final. Listo. Ahí quedamos. Listo. Miren. Los que todavía no lo ven, vamos a hacerlo paso a paso. Esto viene para acá. Con logaritmo en base de 64, es simplemente logaritmo. Logaritmo. En base de 64. Menos logaritmo. Menos logaritmo en base de 64. De 1 sobre 512. Ahí está. Y esto es logaritmo de 1, eso es 0, menos logaritmo de esto, porque es la inversa. Menos, menos, más. Entonces, como es más, sería logaritmo. En base de 64. De 512. De 512. Ya está. Pero ahora, 64, ¿cuánto es? 64 es, subimos esto. A ver. 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 a la 6. Y 512. 2 a la 9. Y cuando las bases son iguales, esto es simplemente 9 sextos. Y si saco tercia, 3 medios. Y si la alternativa está en decimales, 1,5. Tengo que ver cómo está. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos vamos a la última, a la 6. Antilogaritmo. De menos, en base de 4, de menos 1,5. Ya. Bien. En base de 4, de menos 1,5. Muy bien. Aquí está la inversa. Se va todo, negativo y negativo. Y ya lo hemos hecho de frente, pues de frente. Ya lo hemos hecho. Para no estar ahí trabajando. ¿Correcto? Y sale 0,5. 0,5. No hay ningún problema. Salía positivo porque estaba abajo. Era obvio. Era obvio. Era obvio. Muy bien. Lo están haciendo bien, ¿eh? Lo están haciendo bien. Un último, porque nos falta un poquitito. Ya. Con logaritmo. A ver. Vamos a buscar algo. Un segundito. Un minutito. En base de 36. De. 7,776. Listo. Ustedes pueden. Sí. No. Sí. . No. 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 Gracias. 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 Muy bien. Terminamos. Maricielo Ludeña, Jurado, Mantilla. Ayala. Santiago. Dayana Serna. Es positivo, no, es negativo. ¿Ya Serna? Serna es negativo. Porque no es inversa, pues. Si fuera inversa, no es inversa. ¿Ya? Pero vamos a reconocerlo. Ayala, Mantilla, Jurado. Ludeña. Listo. Listo. Hoy día han venido poquísimos alumnos. No sé qué habrá pasado, la verdad, no tengo la menor idea. Pero es lo que ha pasado. Vamos a dejar de compartir pantalla. Chicos, manden su tarea y clase hoy día mismo. Si quieren la máxima nota, si no va a ir bajando, ¿ya? Ya nos falta sino dos semanas. Y cuando terminemos la novena semana, cuando acabemos, ese mismo día, tiene que estar la clase. Si ese día no está, si ese día no está, qué pena, el mismo día, el mismo día, el mismo día, el mismo día, tiene que estar la clase. Porque tengo que presentar inmediatamente registros. Muy bien, sobre todo para ustedes, porque ustedes ya necesitan sus certificados inmediatamente, van a postular, no sé qué quieran hacer. Les deseo lo mejor, hemos trabajado bonito, cuídense bastante, nos vemos, bye, 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 bye. Mucha suerte para todos. No sé por qué han habido tan pocos alumnos que habrá pasado. Nos vemos.